Lo que me den que se den vida No quiero nadie quien espere que lo pida Se vuelven oro si las toco soy rey mida Mírate a ti lo que pasa es que se te olvida Yo te di todo y se te olvida A veces quiero otro polvo de despedida Uno nada más después tú sigues con tu vida Porque la mía se te acabó la estadía Nos damos gente mami te solté las bridas Estoy juntando a las que ni él le habló la cría Junté a Nicola y el compado la Sofía Hicimos un trito que Dios mío amaría Primero se hacen las que nunca besarían otras nenas Y cuando prueban terminamos en una orgía Con ella yo te juntaría Pero no volvería Lo que me den que se den vida No quiero nadie quien espere que lo pida Se vuelven oro si las toco soy rey mida Mírate a ti lo que pasa es que se te olvida Yo te di todo y se te olvida A veces quiero otro polvo de despedida Uno nada más después tú sigues con tu vida Porque la mía se te acabó la estadía ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Qué duro, ¿verdad? ¡Jito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¡Gracias!